Muchos de los que me seguís tenéis alrededor de 20, porque muchos me habéis preguntado que os recomiende una crema teniendo esa edad, una crema que os sirva para hidratar la piel y ya pues eso que os venga bien para prevenir el envejecimiento, aunque a los 20 es verdad que no penséis mucho en el envejecimiento y lo entiendo. Pero esta sirve para eso, para hidratar en las zonas donde la piel necesita hidratar y para absorber la grasa donde la piel está en exceso de grasa. Alrededor de los 20 la piel se nota así, como muy mixta. Entonces, sin quererlo vais a prevenir el envejecimiento, aunque no os preocupe porque el ácido salicílico es uno de los principios básicos, es un alfa hidrosiácido y hace que prevengamos el envejecimiento. Así que aunque os quede mucho para ello, yo miro por vosotros. Así que me decís qué tal cuando la probéis, ¿vale? Y nos vemos el jueves. Gracias. 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 Gracias.